¿Vale? Pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo Voxel Trends. Para quien no nos conozca, somos Voxel School, un centro universitario asociado a la Universidad de Deusto, que tenemos un largo recorrido en másteres de posgrado. Bueno, por no aburriros, os comento un poco qué es esto de Voxel Trends. Aquí nos gusta hacer eventos y traer gente muy top de diferentes industrias que nos cuenten un poco cuáles son las tendencias y cuál es lo último en ciertas áreas. En este caso contamos con Gonzalo, del Ranchito, que viene a contarnos un poco la evolución de los efectos visuales que ha tenido la industria española dentro del sector de los VFX. Lo que queremos con la organización de estos eventos es acercaros diferentes perfiles, que tengáis la oportunidad de poder hablar con gente top, como es el caso de Gonzalo, que ahora se presentará y os contará un poco cuál ha sido su trayectoria y eso, atraer talento y facilitar la conexión con este mundo profesional. Para los que estáis en online, también un saludo desde aquí de la escuela. Deciros que si hay tiempo, Gonzalo trae mucho contenido, si le da tiempo tendremos para hacer unas cuantas preguntas, tanto para los que estéis en presencial como para los que estáis en online. En online nos escribís por Zoom o por YouTube, por la plataforma que nos estáis viendo. Le trasladamos la pregunta a Gonzalo y los que estáis por aquí, si hay tiempo para preguntas, nos levantáis la mano y os damos un micrófono para que los que estén online os oigan. Y ya por último, cuando acabemos la conferencia, luego tenemos la mesa redonda, que es otra de las actividades que tenemos en los Boxer Trends. Y esto, lamentablemente, es únicamente presencial. Así que los que nos estáis viendo, a ver si os animáis a la próxima y podéis estar por aquí. Así que nada, un fuerte aplauso para Gonzalo y arrancamos. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que sea ameno esta ahorita y no os quedéis fritos con la historia un poco de los efectos visuales en España. A ver si consigo esto. Vale. Bueno, pues lo que os voy a contar es lo que yo he vivido. No es algo que he estudiado, no es algo tal, no es algo que yo he vivido personalmente. Yo he pasado por un montón de empresas y todas las cosas que me han pasado, ¿no? Pero para que me dé, un poco para que identifiquéis, yo soy licenciado en Bellas Artes, o sea, yo, a mí me das una piedra y me la como, me encanta, ¿no? Soy escultor. Y como un escultor acaba como director general CEO de una compañía, ¿no? Donde ahora mismo, como veis, estoy como director de Corporate Finance, Business Affairs, International Renationship, un montón de cosas muy extrañas. Y dices, ¿qué cosa más rara alguno? Pues eso es lo que tiene esta industria, ¿no? Y realmente da igual un poco de dónde vengas, que si tienes tal entusias y ganas, vas a poder conseguir hacer muchas cosas, ¿no? Pero básicamente yo he sido un técnico de efectos visuales durante la mayor parte de mi vida profesional. Luego estoy en un montón de cosas muy raras, como pues presidente de la Asociación Española de Productores de Animación, vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones de Productores de Animación, que se llama Dibus, y pues también vicepresidente de Profin, de Alía, y también una cosa interesante que es miembro fundador del Media ProcTech Meetup, que es una cosa muy chula y muy interesante, que si me da tiempo os explico un poco más en mundos digitales. Y esto tiene bastante relevancia con lo que os voy a contar más adelante. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 25 años? Eso, mi vida profesional, hasta ahora, en España, para que se consigan hacer superproducciones. Pues ha habido muchos, muchos, muchos cambios y unos mucho más rápidos de lo que uno piensa. Ha habido cambios empresariales, ha habido muchos cambios técnicos y tecnológicos y también organizativos. Cuando vemos la evolución, normalmente siempre pensamos en el software o en los rights o en la tecnología, pero no vemos que también ha habido muchísimos cambios a nivel empresarial y muchos cambios a nivel organizativo. Y hay otras cosas que siguen igual y que no cambian. Bueno, esto es un diagrama que me he tenido que explujar un poco de cerebro para ver cómo encajo. Estos son un poco las empresas desde los últimos 25 años. Hay que tener en cuenta que es desde mi perspectiva de las que yo conozco. Seguramente me dejo muchas otras, otras que son relevantes y no las he puesto. Bueno, pues yo no soy un historiador de esto y os quiero explicar un poco qué ha pasado en base a mi propia experiencia. Lo he puesto en colorinchis, que es un poco hortera, pero bueno, pero queda bien. El tema amarillo son las empresas que no están en Madrid, el resto son empresas que están en Madrid. Y todo empieza un poco en Telson. Telson es una empresa que era en su día muy, muy, muy importante, yo creo que se lo seguirá haciendo, que estaba en la calle Paradillo, en un edificio chiquitito, de los cuales era realmente la empresa con más nombre a nivel de postproducción. Y yo vengo de Bellas Artes para hacerlo muy rápido. Ayudaba a mi hermana en rodajes para sacarme dinero para pagar los carboncillos y el papel de uno de 70, que era cuesta una pasta. Y ayudando a rodajes, conocía clientes, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa me llevó a otra y al final acabé haciendo un máster de 3D, como seguramente muchos de vosotros estáis haciendo. Y un máster de 3D, pues porque es la única forma realmente de poder entrar en este mundillo. El autodidacta es algo complejo. En ese momento no había autodidactas porque no había información. La información solo la tenías porque trabajabas con una cosa llamada Silicon Graphics, que era un ordenador que costaba un dineral y era inaccesible. O sea, que si tú no te metías en una escuela de estas, jamás conseguías ni siquiera la oportunidad de meterte como becario. Entonces empiezo en Telson como becario. Bueno, la cosita azul es por donde he ido yo. Un poquito extraño. Pero bueno, es interesante porque nos pone un poco al final estos nombres, cuando lo veáis las empresas, me parecéis a relacionar de dónde han salido estas empresas. Bueno, la cuestión es que Telson de repente llega a dinero de un inversor y compran a Daikiri. ¿Quién es Daikiri? Spainbox. Daikiri es la empresa un poco más metida en efectos visuales y Spainbox es la misma empresa, pero separada un poco para la parte de 3D. Entonces compra. ¿Y quiénes son estos? Estos son los mejores, la compañía mejor de España de efectos visuales a finales de los años 90 y 2000. Pero con una gran diferencia ganan los Goya, son realmente espectaculares. Con lo cual, mi departamentito de Telson, donde estaba yo de becario, pues obviamente queda absorbido. Con lo cual, hacemos las maletas y exactamente nos vamos a la calle de al lado porque estaban al lado. O sea, que fue estupendo, muy conveniente. Y ahí estuve durante bastantes años y ahí es donde conocí a muchísimos compañeros con los que sigo teniendo relación. De ahí, pues entra otra vez otro grupo de inversión telefónica, donde inyecta dinero a Telson y dice, oye, pues voy a comprar Esfera. ¿Y Esfera quién es? Pues Félix Vergés, que es ahora mismo el presidente del ranchito y el que genera el ranchito. Y entonces nos vemos y nos movemos porque ya no cabemos y nos movemos a la parte de atrás de donde está ahora mismo Vértice 360, en la calle Maratón, donde están los platos que alguien no conocerá porque son los platos del hormiguero. Bueno, pues ahí, esta empresa es Vértice 360, que es Telson. Y ahí nos unimos Daikiri, Spainburg, que es la misma empresa, y Esfera. La cuestión es que, una cosa interesante, es que cuando tú compras una empresa, no solo compras maquinaria, etcétera, etcétera, sino compras de alguna manera el talento que tiene esa empresa. Y no siempre todo el mundo está de acuerdo con que le compren y le cambien y lo muevan y tal. Por lo cual es normal que haya escisiones. ¿Y qué escisión hubo ahí? Una muy importante, que fue miopía. Miopía nace justamente de aquí, no están de acuerdo, y montan miopía, que para mí ha sido y sigue siendo la mejor empresa de efectos visuales de publicidad que hay en España. Hay unos profesionales absolutamente increíbles. Y sale más gente, salen y se montan también User 78, que es una empresa muy creativa, y que luego, más adelante, se van a la media y de ahí y aquí crea la empresa. Bueno, también de forma paralela, está desde toda la vida, la huella, y luego pues otras empresas que yo, no sé si todavía Furia Digital existe o no, pues ya Ubica y creo que sí, Don Rubén, Metropolitania, Dan Prost, y luego tienes otras, por ejemplo, Entropy, que no son, todas estas son de Barcelona, pero Entropy es de Zaragoza, y que luego Iñaki crea X-Reality ahora mismo, que está ahora mismo en Madrid. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que hay otras empresas como Infinia, como Madpix, Serena y los Daltons, que también está un poco purulado. Yo, una vez que estoy en maratón, estoy ahí un par de años y decido moverme a Madpix. ¿Para qué? Para empezar a llevar equipos, bueno, pues al final uno quiere crecer, quiere hacer otras cosas, y Madpix era realmente una boutique de postproducción, que la llevaba Jorge Calvo, y a mí me gustaba mucho, y bueno, y me gusté a pesar de estar en los mejores, pues bueno, al final uno pues toma decisiones, acertadas o no, de moverse. Y estuve en Madpix trabajando codo con codo, de hecho con Entropy, que pasamos un spot de Fanta, que yo creo que todavía me da repelús de naranzas, porque fue horrible, y el de los luego podrá encontrar Iñaki, pero fue tremendo. Y la cuestión es que, bueno, otra vez pasa con medios de fondos de inversión y cosas de ese estilo, pues de repente MediaPro compra Molinare, lo cual absorbe además Madpix e Infinia, que son esas líneas que llegan a Molinare, las absorbe, y entonces claro, si tú estás en una empresa y te absorben, pues tú haces lo mismo que me paso con Daikiri, pues haces las maletas y te vas. Esta vez pues me fui del retiro, no me fui muy lejos, pero nos fuimos todos a Molinare, que está al final de la calle Alcalá. Al final de la calle Alcalá no, está por ventas, perdón. Pues nada, maleta y allí. ¿Y qué pasa? Que curiosamente todas las personas a través de Félix, etc., que estaban en Telefónica Universidad, también se mueven. Y vuelvo a estar con las mismas personas que estaban desde hace años. ¿Por qué se mueven? Por intereses, por hacer las cosas bien. Porque muchas veces como técnico no estás de acuerdo con la dirección de cómo se hacen y quieres hacer las cosas bien y tienes esa voluntad. Entonces, pues bueno, pues no te hacen cargo. Muchas veces pues cogen y después hago las maletas y mueven. Y bueno, y en Molinare, pues ahí volvemos a estar otra vez todos juntos y a partir de Molinare salen muchas empresas también, pues Free Human, Dead Planet, y Nema. Y yo monto la bombilla a la vez que se monta el ranchito. Lo montamos de una forma paralela. El ranchito pues obviamente con muchísimo más empaque y la bombilla lo montamos tres socios pues con lo que nos daban el paro y dos pesetas eran muchas. Y la verdad es que muy bien. Ahí aprendí todo lo que son los negocios y curiosamente años más tarde me llama feliz para que le ayude a estructurar el ranchito. Y normalmente a veces ya me dice, bueno, pues a lo mejor es para supervisar o para hacer algo técnico. No, no, no. Para ayudarme a gestionar el negocio. Lo cual, pues sorprende. Ah, ni el ranchito. Pues salen también empresas como Fran Barton o Wonder Rillet, que son otros compañeros, una empresita muy pequeñita, pero con mucho talento. Y luego además hay pues otras empresas que no necesariamente salen de todos estos cinglados, pues como ahí tenéis como ilusorio Twin Pines o Rainfine, que estos sí hay trabajadores del ranchito, pero vienen más por la parte de Ines. Y esto es un poco, todo este movimiento es lo que ha ido ocurriendo en los últimos 25 años, que se dice poco. Pero al final, todos salimos más o menos de dos núcleos más o menos duros, que son Molinare y Teresu. ¿Y qué es lo que ha cambiado todas esas fusiones, adquisiciones y todo eso? Pues no solo ha cambiado el hecho de que la gente se mueva, cambien y propuestas de modelos de negocios, sino que lo que ha cambiado mucho, mucho, para ser rápidos, es el cliente. Lo que hemos conseguido evolucionar sobre todo es el tipo de cliente. Hemos pasado del ya si eso, ya si eso quiere decir que ya te pagaré, ya si eso, si te he visto por la calle, a de repente un señor con un modelo americano, ¿vale? Donde te paga al inicio de la producción. Pero es que tú no has hecho nada, no has tirado un frame y ya te paga un 30%. Y dices, ¿qué malo ya que es esto? O sea, ¿de verdad que no tengo que esperar a que termine la producción 120 días, que te tenga que estar presidiendo para la calle para que me pagues? Y dices, no, no, no. Yo quiero que tú tengas dinero para que tengas recursos para que puedas contratar gente buena. Claro, ¿no? ¿Qué cambio de paradigma? ¿Qué tontería? Pues claro, pues lógicamente, dame dinero para poder producir. Bueno, pues eso no se estilaba en esos actos. Con lo cual, ¿qué era el problema? Que te tenías que meter en muchísimos créditos bancarios, que te tenían siempre ahogados. Y el margen que tú tenías, el margen, se lo llevaban los bancos. Con lo cual, no tenías dinero nunca para... Bueno, era bastante asfixiante. Y básicamente es una tontería, porque es el mismo modelo. Cuando una persona te paga bien, tú estás encantado de trabajar y te esfuerzas más. Cuando una persona te paga mal, pues ya lo pones entre dicho. Ya dices, bueno, sí, bueno, ya te lo irás. O sea, me ha pedido un cambio. Y te pagan bien, dices, claro que te lo pago, te lo ahorro a mí mismo. Y la cantidad de dinero es la misma. Es el enfoque que cambia. Y luego ha habido otros temas políticos. Por eso decía que era relevante todo el ser presidente, vicepresidente, no sé qué, asociación. ¿Todo eso para qué es? Para luchar, para obtener los mejores incentivos fiscales. Porque los incentivos fiscales es lo que mueve el dinero en el mundo en los efectos visuales. O sea, el mundo entero, la meca está en Canadá. ¿Por qué? No es por el sol. Desde luego no es por la paella. Es o no. Pero vamos, ni de coña. Y desde luego a ver quién, a ver quién se pone un traje de baño ahí en Montreal, a 30 grados bajo cero. Eso que son gente muy maja, no de duda. Lo hacen, ¿por qué? Porque tienen una deducción fiscal del 40%. Sobre factura. Y nosotros tenemos una deducción fiscal de 30% y dices, uy, no está mal. Pero sobre los gastos elegibles, que cuando se traducen, es de un 16%. Nosotros competimos, cuando tú mandas un presupuesto, y hay otro presupuesto, cuando tú comparas, dices, Canadá, 40% de deducción. España, me da un 16. Bueno, ¿con quién te quedas? Pues está claro. Por eso es muy importante que eso los políticos lo entiendan. Que vivimos en un mundo globalizado y que si queremos atraer producciones internacionales, tenemos que mejorar y ser competitivos. Bueno, ya voy a pasar de aquí. Ha habido cambios técnicos y tecnológicos. Voy a ir bastante rápido con esto, porque si no... Bueno, hay que entender cómo empezamos nosotros como artistas a trabajar. que era cómo empezamos nosotros a trabajar el 3D. Y era bastante desesperante. Tú tenías un cacharro, el Silicon Graphics, que nos mostraba un dineral, y básicamente el interface era horrible. pero lo más gracioso es trabajar siempre en wireframe. Cuando tú querías ver la cosa en shading, le dabas a un botón y veías cómo hacía una línea... Y al cabo de los 20 segundos, 30 segundos, veías en un color azul bastante raro tu pelota, ¿sabes? Te movías un poco el ratón y otra vez. O sea, increíblemente desesperante. Y además, bueno, ahora lo vemos, pero lo más divertido de todo esto es que cuando tú tirabas un render, que lo veías un poco regular, lo tenías que pasar a vídeo. Entonces, a través de una línea de comandos, cogía el render y lo pasaba, lo convertía a través de la becas, lo pasaba a una señal analógica de vídeo. Y tú tenías un monitor que tenía, creo que si no me recuerdo mal, 20 segundos de vídeo, pasabas tu render y pasabas primero el color, el RGB, y luego el alfa. Y así es como tú comprobabas que la pieza estaba guay. Imaginaros. Y que era todo analógico. Y luego eso se capturaba en esas cintas, en los Betacamp o en la propia memoria, se pasaban departamentos y luego a través de los Flame, que son unas máquinas realmente extraordinarias, ahora de Autodesk, antes era, no me acuerdo de quién, de Discreet, no recuerdo, de Discreet, ¿no? Sí. Bueno, pues eran sitios donde el Flame, pues Flame, Inferno, Smoke, depende un poco de las capacidades técnicas que había, donde realmente es un software de composición que movía unos stones que se llamaban, que eran unas, fragmentaban los discos duros en, digamos, en fotogramas para coger velocidad y poderte darte un play. Y además, pues hacían la postproducción online, que era, que era básicamente que venía el cliente, se sentaba detrás del operador, ahí a masticarle la oreja y le decían, pues me gusta más la derecha, más izquierda. Y entonces el flamero iba pa, 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 y se lo iba a colocar. Esa era la postproducción de los años 90, de los años 2000. ¿Cuál es diferente del 2000? Que de repente empezamos a tener Internet. y eso, o sea, y vamos, 2000, 2005 empezamos a tener Internet y bueno, Internet era simplemente para hacer búsquedas y referencias, ¿no? O sea, antes lo hacíamos todo a través de fotos, de catálogos, tú te tenías que ir a un museo y pedir un libro o lo que sea, o ir a la biblioteca, coger las fotos, escanearlas y esas son las imágenes que tenías tú de base para poder trabajar en Photoshop, que también existía. Pues eso, entonces no hay demasiado cambio, pero empezamos a tener referencias y eso fue un cambio para nosotros, ¿no? Luego, más adelante, 2010, evoluciona bastante las cosas y ya empezamos a tener capacidad a través de la digitalización. O sea, hay que entender que pasamos a lo que se llama el cine digital. Antes, hay que entender que era un proceso totalmente analógico. Cuando ibas a rodaje ibas a rodar con película de 35, se rodaba, se posaitaba, luego había que escanearla, se posproducía y se volvía a positivar palabra para que tú lo vieras, ¿no? Y teníamos, muchas veces, tenías que ir al laboratorio donde en proyección veías tu trabajo. O sea, y hay que tener en cuenta que había procesos fotoquímicos donde muchas veces tú decías, lo he visto rojo, lo he visto azul, pues también dependía de cómo se había hecho el resultado, o sea, que era bastante complicado. Pero bueno, pasamos a el cine digital ya en enero del 2008, se hace la primera película del cine digital en España, o sea, ya estamos en el año 2000, ¿no? Entonces ya empieza a tener más relevancia la parte digital. En el 2015 ya es cuando termina, digamos, la parte analógica y ya efectivamente, ¿no? Ha pasado poco tiempo y ya todo es digital. Bueno, es interesante ver esto que en este momento de repente empezamos a utilizar rides y entonces cada uno cogía la información, se la pasaba a su ride y su ride trabajabas con tu ride, con lo cual no es nada colaborativo, pero es la única forma de utilizar esos rides para tener la velocidad suficiente para que te diera play y poder trabajar en más de una capa a la vez, ¿no? Entonces necesitábamos esos rides. Más adelante ya no, ya tecnológicamente ya hay unos rides, se estripeaban y ya te da velocidad, con lo cual ya no necesitabas esos rides, ya empieza el trabajo colaborativo y ya empieza a haber incluso render farms y ya cosas, pues oye, está muy bien y ya se empieza, técnicamente empieza la cosa a molar y los clientes con ese teléfono empiezan a ver las cosas como les da la gana, ya no necesitan una sala de flame, ya empiezan a ver las cosas pues en su portátil y tú diciendo, joe, me gasto una pasta en un colorista que no sé qué para que venga el tío el cliente y lo vea en un portátil y realmente te molesta pero y además la conectividad a la nube es total o sea, si ahora pensamos las barbaridades a nivel de seguridad que hacíamos, se te cae el alma o sea, los clientes directamente cogían, se metían en tu servidor con cable y se conectaba para tener internet o sea, era un desastre total, pero no teníamos la sensación de que el principal activo del cliente eran los frames que tú generabas no teníamos ni idea del valor y por eso no estaba protegido y eso era, hablando mal el coño de la Bernarda o sea, era tremendo y en muy poco tiempo ¿vale? pasamos a lo que estamos ahora aunque trabajemos tres la liada que tienes que montar es grande ¿por qué? precisamente por eso porque lo más importante del cliente son los datos los actos y te obligan a tener unos sistemas de seguridad tremendas ¿por qué? porque una filtración por ejemplo tú tienes a George Snow que le van a matar lo tienes tú en tu servidor y hackers van a intentar buscarlo entonces tenemos que empezar a no puedo hablar de mi proyecto pero no puedo hablar de mi proyecto ni con mi familia no puedo hablar de mi proyecto ni en el bar no puedo hablar con nadie en el proyecto ¿por qué? porque si no estás expuesto y empezamos a tener una cantidad de sistemas redundantes ¿vale? o sea que son los mismos la misma almacenaje que tienes en diferentes sitios y empiezas si eres de 3D entonces por tu tipo de acceso bueno se vuelve muy complicado y empiezas a tener una cantidad de trabajo para la gente la pobre gente de IT absolutamente salvaje creces en en render y luego tienes un montón de switches conectados todos con un montón de capas de seguridad tremendas ¿por qué? porque no solo utilizas la nube que ya la bloqueas de una forma tremenda sino la nube es como ya ven los proyectos tus clientes ya no lo ven a través de una pantalla eso se acabó ya no vienen a tu oficina a ver el proyecto no lo ven en una tablet un iPhone en donde ellos les den la gana pero lo ven todo tu trabajo lo ven todo en internet y no solo eso sino que tenemos de repente bases de datos render farms procesos que también son parte de tu estrategia a nivel empresarial se ha complicado una barbaridad ¿y por qué pongo ese telefonito en medio? porque ahora mismo para abrir una aplicación por ejemplo a nosotros nos pasa para abrir una aplicación del Maya o el Nuke dentro de nuestros sistemas tienes que hacer una verificación de segundo grado o sea fijaros hasta donde estamos llegando y eso no lo hacemos porque nos dé la gana lo hacemos porque es una exigencia que nos dan nuestros clientes y luego obviamente tienes gente que ya ni conoces que están en la nube están metiendo a saber dónde trabajando y que son compañeros y los ves todo el día por Zoom y son gente muy maja ¿vale? y todo esto grandes cantidades increíbles de estructura de datos de no sé qué tal tal ¿por qué? porque hemos pasado esto que parece ridículo es así de trabajar a 7,20, 5, 7,6 si tenía suerte porque si es por campos es la mitad hemos pasado a que lo normal es trabajar a 4K pero no 4K ah bueno es cuestión de tamaño no no solo es cuestión de tamaño es cuestión de profundidad antes solo teníamos 4K RGB y alfa bueno y el Z que jamás nunca se ha podido usar o sea que eso ni lo cuento y de repente hemos pasado a tener ¿qué? 15 pases diferentes bueno simplemente hacer las matemáticas si antes un RGB eso que pesaba un mega y medio pues era 4 o 5 megas ¿no? 5 megas pues a lo mejor pues pues un mega son 24 megas por segundo pues aquí imaginaros un tamaño así incluso que esté comprimido ya son lo que sea 3 o 4 megas multiplicado ya son 30 40 50 estás multiplicando de forma exponencial la cantidad de necesidad de información que tienes entonces vosotros que estáis muy no sé qué ah pues tiene una provecita me da igual ala toma provecita no y le activo todo le pongo la casilla y le doy a todos los ticks que me saque todas las capas ala toda esa información tiene que estar duplicada y triplicada por cuestiones de seguridad o sea imaginaros la gran cantidad de información que generamos esto es un poco el tamaño ¿vale? que trabajamos frente al tamaño del que trabajábamos antes y esto a nivel perceptual es esto yo he estado durante muchísimos años trabajando con estas resoluciones esto es muy divertido cuando te dicen ala traqueame el hombro del chaval y te quedas diciendo así bueno en un frame está en otro frame no tiene hombro o sea esto es real esto es verdad o sea era imposible y los sistemas de track eran todos manuales bueno yo empiezo con esto el maravilloso alias power animator y esto es el color azul tan absolutamente asqueroso que le cogimos una manera tremenda pero la vida era mucho más sencilla porque fijaros que parámetros teníamos de render no había más y modelábamos en NURS que es una cosa infernal es una cosa realmente ridícula y hacemos cosas tan horrendas y tan espantosas como estas porque no había cálculo de iluminación global y nada o sea era todo feo pero muy feo era complicado pero conseguíamos hacer cosas que estaban bien y la base de la información bueno me voy a ir a wikipedia las narices era un manual unos manual unos manacos tochos así que muchas veces pasaban meses hasta que te llegaban y cuando te llegan oye ¿cómo era Estranuk? te cogías oye ¿quién se ha llevado el manual? que tu compañero se lo ha llevado a su casa y te decían pero tío yo tengo que sacar un plano y no sé ni dónde lo hago ¿no? imaginaros lo que ha cambiado bueno luego llega Maya 1.0 seguramente la peor versión escalofriante que hemos sufrido los 3D0 en la historia del 3D fue horrible y fue muy complicado pasar a este nuevo interface XSI Sofimax llevaba más tiempo y la verdad es que Sofimax era un programa que funcionaba muy muy bien lo que pasa que tenía un aspecto todavía más asqueroso que el Maya funcionaba realmente realmente bueno y luego de Sofimax pasa a XSI y de XSI yo no sé ni siquiera si ya se sigue trabajando no lo sé pero XSI realmente fue bastante más avanzado por temas de render porque utilizaba Mental Ray y Maya no tenía Mental Ray y era bastante horrible hasta que luego ya lo incorporaron etcétera pero bueno hay una evolución bastante grande desde el Maya 1 al Maya 2023 que vamos ahora ¿y quiénes han comido la tostada de los softwares de 3D? pues aquí tenemos a Houdini claro vencedor donde todo se está moviendo de una manera nos guste o no a Houdini y Unreal Engine que también es como todo muy super guay guay tal y luego está lleno de trucos pero vamos como eran de trucos o sea que para producción tampoco creáis que es la panacea pero es verdad que eso han sido los grandes ahora mismo vencedores ¿y en composición qué se hacía? pues teníamos una cosa que era Shake que Shake que funcionaba bastante bien es el inicio de Nuke y realmente con lo que se trabajaba a nivel profesional era el inferno el Flame lo que hemos visto antes y eran softwares muy avanzados de composición también nodales y se hacía prácticamente todo el Flame pero era poco colaborativo y el Shake ¿para qué lo utilizamos nosotros? lo empezamos a utilizar en 3D para simplemente comprobar que las capas tenían sentido y empezar a hacer cosas entonces empezamos todos con nuestros pinitos luego lo compró Apple y como muchas cosas pues dejó de continuarlo con lo cual apareció de Fondry y dijo esta es la mía y desde luego hoy en día es el claro ganador de todo esto los modelos no colaborativos de inferno de estoy en una sala cobro una pastizal y tengo un operador se ha vuelto tan complejo la técnica tan difícil que es imposible y una persona lo haga todo y bueno y luego pues dan G-Resolve que es un software de color que combinado con Nuke funciona muy bien aunque es verdad que con Nuke Studio pues ya lo tienes todo hecho lo que pasa es que el Resolve rende a ciertas cosas mil veces más rápido y es un buen y es un buen software y tira el precio otros sistemas pues tenemos por ejemplo el BuYu fue el primer programa que yo vi de trackeo automático porque antes era todo manual básicamente a ti te daban el plate y todo eso tú tenías que averiguar qué focal era cómo eran las cosas no tenías información de nada de cámara de nada era bastante horrible pero bueno ahí tardábamos muchas veces yo me acuerdo para la agencia tributaria que hicimos una serie de spots que muchas veces presupuestábamos cinco días pero bueno cinco días pues te pasabas cinco días claro porque no sabías dónde estaba el pixel para colocar simplemente vayas hoy en día eso es que lo metes le das al botón y en 15 segundos lo tienes y tardamos cinco días en trackear eso era un horror bueno BuYu pasa a PFTrack pero realmente 3D Equalizer el software de toda la vida el que sigue siendo un poco el referente y pasamos a un tema del IDAR que cada vez está más presente en todos los shows para justamente para que ayudar a los softwares de trackeo con Capture Reality que realmente es un poco la crem de la crem de los softwares de esto igual ha sido un poco la evolución rápido y corriendo porque tengo poco tiempo entonces tengo un poquito rápido realmente si lo pienso esta época ha sido una evolución tan 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 grande ¿no? porque hemos pasado pues sí de Render te lo puedo asegurar de Raycast que era horrible que no había ni reflejos al Ray Tracing que dices oh wow luego el tema de IPR fue interesante de repente ver como tus texturas de verdad las podías ver y no era azul eso fue una gran pero luego este más de Global Illumination el Ambient Occlusion nosotros en Maya Global Illumination y Ambient Occlusion lo tenía en XSI porque era Mental Ray nativo de Mental Ray y nosotros no lo teníamos en Maya y entonces yo me acuerdo que más de una vez en producciones he tenido que estar pintando los Occlusions porque si no no había tutía o sea era bastante asqueroso luego además de HDRI y bueno Mental Ray y Arnold Render y Arnold Render que al final se ha quedado Arnold y es verdad que ahora mismo hay más como Red Ships y otros tipos de Render pero básicamente el estándar yo podría decir que pasó de Mental Ray a Arnold Render ¿Cómo hemos iluminado? pues no hay mucha evolución porque realmente luces puntuales direccionales y luego de repente tenemos luces de área que de unas sombras ahí y dices ¡guau! ¡qué pasada! que era básicamente un array de luces puntuales una estupenda enorme y de ahí pasamos gracias a Global Illumination pasamos a poder iluminar como se ilumina en la realidad como se ilumina tú pones un foco y pones un rebote empezamos a iluminar con planos en 3D lo cual es estupendo porque empiezas a entender mejor cómo se hace en una dirección de fotografía y utilizar rebotes lo que es maravilloso a nivel de modelado pues pasamos de los nubs que eran horribles a los polígonos que eso gracias a ellos era muchísimo mejor y luego empezamos a poder modificar a través de una herramienta Paint podemos empezar a modificar esos polígonos no ya pinchabas el polígono y lo movías sino de repente tenías un pincel que podías coger varios a la vez y estirarlos y meterlos era como una especie de drogadicción porque era una cosa que maravilla y luego de repente llega ZBrushing te dejamos todos locos o sea que locura y las cosas se hicieron más adelante un poco más adelante aparece Madbox para hacerlo más sencillo y ahora mismo ya estamos en temas procedurales que es verdad que van a llegar a ser extremadamente complejos de los UDIB pasamos UDIB no sé mucho más a nivel de composición de 2D a 2,5D que eran esas plaquitas que ponías la camarita que como mola a de repente la revolución a través de los de los temas de trackeo a los Point Cloud de repente tú puedes ver una descripción de la escena con píxeles en el espacio gracias al Point Pass o sea una verdadera revolución que nos acerca a un mundo 3D ahora los compositores tienen un espacio totalmente 3D con el que jugar y es una pasada es una maravilla intercambio de formación pues mira el OVJ no sería para nada el FBX todavía menos a veces conseguirías pasar curvas de animación bueno un desastre y es verdad que la NBK si lo solucionó y ahora tenemos otra cosa que es el USD que toda la gente piensa que es mucha gente que piensa que es como un sistema de intercambio de archivos y no es un pipeline por sí y eso sí es realmente un gran cambio que tenemos ahí a nivel de rodaje cuando ibas tu supervisor ibas a dar un set ¿qué herramientas disponías? pues disponías de una cosa que se llama metro cogías boli cogías y medías desde la cámara hasta el objeto y decías son 35 y luego esas mediciones a ver cuánto mide esto y esas mediciones luego te las llevabas y cuando veías el rodaje y veías pues esta misma escena y dices ah bueno esto mide 25 y empezas a poner un cubito con esa formación bueno pues ahora empezamos con fotogrametría que es ostras si hago diferentes fotos de diferentes sitios me lo triangula un software y tengo el modelo en 3D no tengo donde estar con el metro ahí que maravilla y luego llega otra cosa y es que ni fotos cojo coloco una cosa me hace un lidar un laser scan y a tomar viento ¿vale? y no solo eso sino que tenemos drones que utilizan fotometría y además lidar y es una maravilla otra cosa pues que ha revolucionado un poco el tema es el tema de virtual production que es una cosa muy novedosa que se lleva haciendo exactamente como 100 años que es la retroproyección pero con unas cosas muy chulas conectadas a las cámaras y que lo ves con Unreal y es una pasada es una herramienta más pero muy chula y ahora pues estamos con todo el tema de vídeo volumétrico que ni Dios sabe lo que es pero hay un señor muy simpático muy agradable muy inteligente se llama Víctor Feliz que está en no Zaragoza en Valladolid que tiene un estudio realmente avanzado de vídeo volumétrico o sea que os invito a que habléis con él porque es una pasada y esto ha sido un poco lo que ha pasado en los últimos ¿qué pasa en el futuro? pues no tengo ni idea porque con Machine Learning Inteligencia Artificial y los RPAs nadie sabe qué va a pasar pero lo que sí se va a pasar es que tenemos los mismos clientes capullos de siempre y encantadores también que también los hay y nos seguirán pidiendo cosas imposibles y se las haremos también son organizativos voy fatal de tiempo lo digo ya organizativos mogollón hemos pasado del hombre orquesta del Juan Palomo yo me lo guiso me lo como de que me mandan a mí el script le hago el modelado le hago el look temp rig layout cojo el shot le hago el match move me lo coloco ahí la cámara tiro render y se lo paso a un tío muy majete que se llama Comper el pega capas pega las capas y las mandamos eso mola y con dos tíos ala a correr pues no ahora tenemos una cosa horrible que se llama pipeline y además el pipeline tiene una cosa muy interesante y muy bonita que todo el mundo empresa esté donde esté siempre piensa que tiene el peor pipeline si no lo tienes es un horror y si lo tienes es el horror o sea que en fin y es muy interesante a nivel de cómo se complica a nivel organizativo pasamos perdón pasamos de estos son los departamentos que había hace relativamente poco tiempo a estos son los departamentos que necesitas se ha complicado todo pues un poquillo ¿vale? y el pipeline pues eso no solo tienes el workflow que tenías antes sino que además todo tiene que estar conectado para que minimizar el error humano entonces cuando tú publicas tiene que ir con un naming convention que todo el mundo discute hasta la sociedad y llevamos 10 años 20 años hablando de naming convention y todavía no se sigue hablando del naming convention es un horror y de que si le llamo a esto de una forma o de otra y todo cada uno de los departamentos publican todo para que todo el mundo esté trabajando a la vez y alguien que normalmente suelen ser los cámaras manda la cámara mal y se monte un pollo de mil pares de narices y ya el de comp también ya está en modo 3D con lo cual también coge la cámara del tío que ha publicado a mala bueno se complica pero mucha gente trabajando a la vez para conseguir resultados bastante increíbles la realidad es que estos cambios que parecen que han pasado en mucho tiempo no es cierto estos cambios por ejemplo puedo hablar de mi experiencia han pasado en periodos de 3-4 años nada más he hecho una conversión de una estructura de eso a eso en 3 años nada más o sea para que os fijéis que hemos evolucionado mucho en muy muy poco tiempo esto es un ejemplo de qué se hacía antes de estas grandes producciones esto es una producción que estaba productora antes de que la dejara las cosas que se hacía la pobreza bueno una cosa a notar es que trabajaba mucho en public y esto es como la primer fotorrealismo era como wow estoy capaz de hacer esto en un frame fijo increíble los líquidos los hacíamos a mano no simulaciones y era una chapuza increíble bueno y hasta hacer tracking era un poco horror o multiplicar cosas bueno pero sobre todo hay un cambio de modelo también de negocio donde la publicidad antes pagaba muy bien y ahora ya no también y pasa a ser digamos que el negocio cambia directamente a la serie y es el cambio de la que nos estamos en la chacada ¿no? y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bastante asqueroso Pero es lo que había, chicos Esto es lo que había Bueno ¿Y qué es lo que hay ahora? ¡Gracias! 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 Y todos esos cambios estructurales, organizativos, de técnica Pues bueno, al final lo que hay es un montón de personas detrás Y pues hemos ganado unos cuantos premios Lo cual nos estamos muy muy contentos Nacionales e internacionales Y digamos que esto lo que nos ha dado es La apertura a estar ahora mismo En una compañía global, una corporación Formada por cuatro empresas FuseFX, RSP, Rising Sun, Fox y ahora nosotros Donde, como veis, en 14 sitios O sea que estamos un poquito en todas partes del mundo Y con más de 1.400 compañeros Que hay que alimentarlos, que no está mal Y con un poco servicio global Siendo, bueno, manteniendo cada uno nuestro estilo Y nuestra forma de hacer las cosas Es de agradecer Vamos a ver un poco Qué es lo que hace Peach Black Y a ver qué os parece nosotros El ranchito, cómo estamos dentro de esa bobina general Esta es la que nos vemos en un poco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que se ha mantenido igual durante todos estos años? Pues nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos siendo los mismos técnicos que hace 25 años, que hacemos lo mismo, que trabajamos todos los días, que tenemos talento, que somos ágiles, somos muy buenos señores, muy buenos. Y es verdad. Y eso la gente lo ve. Y también nos gusta vivir. Y nos gusta la fiesta. Y la paella y la siesta. Y es parte de nuestra cultura. Y gracias a eso, luego, cuando tienes a un compañero que tiene problemas, le echas una mano y generas empatía. Y eso hace que las comunidades funcionen mucho mejor. Y lleguemos a conseguir cosas realmente increíbles con unos medios muy pequeños. Porque hay que tener en cuenta que estas empresas de las que hablamos no tenemos un duro para hacer las cosas. Y lo hacemos a base de las cosas. Y lo hacemos a base de las cosas. Y lo hacemos a base de talento y de esfuerzo y de sacrificio. Porque nos gusta y amamos lo que hacemos. O sea que nosotros los panis es algo que funciona y funciona muy muy bien. Y hay que estar realmente orgullosos. Vuelvo un poco. Ya terminamos. Oye, increíble. El tipo es fantástico. Vamos. Vuelvo un poco a mi recorrido para que entendamos. Me parece un concepto que es importante. ¿Qué es lo que yo he obtenido durante todos estos años yendo de una compañía a otra? Pues a veces he sido, pues esta mañana estaba hablando con uno que ha sido mi jefe. Ahora yo he sido su jefe. Bueno, pues da igual. De repente te encuentras con uno que ha sido tu cliente. Luego eres tu subcliente. Esto pasa. Esto da igual. Pero ¿qué es lo que al final obtienes después de este viaje? Por ahora, que yo estoy un poco en la mitad de él. Un poquito más pasadito que la mitad. Pero bueno. Pero todavía me queda. ¿Qué es lo que encuentro? Grandes amigos. Porque de eso se trata. Porque este trabajo se trata de conseguir amistad. De tener empatía. Y entender que esto es un viaje largo. Y que acompañado con buena gente se hace más llevadero. Por lo cual, mi consejo, para que os sirva, con mi propia experiencia, es cuidar al señor que está al lado de ti porque esa persona luego te abrirá las puertas. Finalmente, ya termino. Lo que hablamos de ¿qué era eso de qué tal del meetup? Bueno, pues el MediaProcTech es una cosa que hicimos en una cena, pues obviamente con más cervezas de las debidas. Y Alberto, que realmente es un tío increíble, se le ocurrió. Oye, ¿por qué no hacemos esta cosa que hacía yo en Los Ángeles? No sé qué. ¿Qué tal? Y montamos una especie de grupo donde nos reunimos y contamos un poco las cosas técnicas y de producción. Y nos reunimos. Y... ¿Cómo vas a decir que no? Sí, y otra caña. Venga. Y la cuestión es que, efectivamente, y como los que estamos ahí, que empezamos con este lío, gracias también a Manuel Meijide, realmente lo estamos haciendo, llevando a cabo. Entonces, son unas reuniones que tenemos, pues como hacemos tres, cuatro al año, donde invitamos a gente muy, muy top que nos hable de cosas muy especiales que a nosotros nos interesa. Entonces, el próximo Meetup lo vamos a hacer en La Coruña, el día, no me acuerdo qué, el 9 creo que es, de julio, en Mundos Digitales. No sé si conocéis Mundos Digitales, pero os aconsejo que vayáis, porque ahí es donde no solo hablan de cosas técnicas, etc., etc., sino luego te vas de juerra y lo pasas muy bien. Estás bastante más borracho que vivo, pero... Y es realmente divertido y está muy bien. Conoces mucha gente, es fabuloso. No me dan dinero por esto, hay que decirlo, pero sí es verdad que ahí os contaré un poco cómo podéis participar en estos Meetups, que son realmente sensacionales. Y nada más. ¡Gusto! Y nada más. ¡Gusto! Gracias.